En una hoja de cálculo, aquí abajo podéis meter otro libro más, le dais aquí al más. Tenéis otra hoja y ponéis estos datos. Lo hago otra vez. En un ojo de cálculo, tenéis aquí abajo, hoja 1. Le dais y ponéis hoja 2. Pues en la hoja 2 me ponéis estos datos. ¿Qué voy a poner yo ahora? ¿Qué son? Lo mismo de antes, pero añadiendo la nota de inglés. Y este es más rápido, ¿vale? Este es más rápido y más fácil. Y eres que hace 5 pasos. Y no nos vamos hasta que no termine. Quiero ver si hay relación entre las notas de inglés y matemática, las notas de matemática y lengua y las notas de inglés. Tengo la mejor clase del mundo. La mejor clase del mundo tengo yo siempre. ¿Puedo? 5 pasos. Mirarme. A ver si estoy concentrado. Mirad los dos. Mirad los dos. Uno. El breaking down. No. Uno. Seleccionar todos los datos. Pero no así. ¿Vale? Esto no. Solo los tres datos. Lengua, matemática y inglés. ¿Lo tenéis o no? Sí. Uno. Dos. Le doy a datos. Estadística. Correlación. ¿Vale? ¿Vale? Y sale esa ventana. Y resultados en... Aquí. Ahí mismo. Y le dais a aceptar. Vale. Interpreto los datos. Esto es... Lengua, matemática y inglés. Y esto es... Lengua, matemática y inglés. Y como antes... Yo sé que la relación entre lengua y matemática es súper fuerte. Pero hay relación entre lengua y inglés y matemática y inglés. Pero no es tan fuerte como entre lengua y matemática. ¿Por qué? Sí, tienen. Pero no es tan fuerte. Algo tienen. Ya. ¿Por qué hay pero es nota? Pero había que ver por qué. Yo creo que hay gente que va a academia. Gente que no. Y yo creo que en España tenemos poca confianza en aprender otro idioma. Y lo consideramos poco importante. Creo yo. Entonces la gente que estudia. Hay gente que sí. Hay gente que sí. Tiene 10, 9, 8. Pero por ejemplo. Un momentito. Este que tiene 2, 9. Tiene 5. Este que tiene 2, 8. Tiene un 5. ¿Cómo concederlo? Lo guardáis. La tarea está puesta. ¿Vale? Está hasta mañana por la tarde. Por si alguno la guardáis. Le ponéis correlación. Vuestro nombre. Y me la mandáis. Y nos vamos. Definde.